Las directivas del hospital regional emitirán comunicado directo al centro penitenciario de Barranca Bermeja con el fin de adelantar acción preventiva ante posible caso de remitido de paciente con meningitis. Bueno, este caso de una sospecha por un cuadro clínico sugestivo de meningitis que acaba de terminar nuestro médico internista nos debe prender unas alarmas de manera preventiva. De tal forma nuestro equipo de subdirección científica aquí del hospital va a remitir un comunicado a la institución penitenciaria para que se inicie de inmediato una profilaxis antibiótica para las personas que estuvieron más cercanas a este paciente con el cuadro de meningitis. Refieren además que la población debe ser inmunizada, es decir, las personas que compartieron con el paciente. Que efectivamente el diagnóstico clínico apunta a una meningitis pero por tener en este momento un pequeño edema cerebral se nos imposibilita hacer una punción y realizar un cultivo para diagnosticar al 100% que esta sea la enfermedad. Por la gravedad que reviste el caso se da de inmediato la orden de remisión a otro nivel de atención, así lo indicó el gerente del hospital.